Muy buenas a todos, bienvenidos al grupo informático. Si eres una persona que no tiene mucho dinero para comprarte un smartphone, aquí te vamos a mostrar los 5 mejores teléfonos inteligentes por menos de 100 euros que hay ahora mismo en la actualidad. Intro y te lo contamos. El primero que os vamos a presentar es el Xiaomi 7A. Estamos hablando de un terminal con una pantalla de 5,45 pulgadas con resolución HD que viene con el Snapdragon 439 como procesador, además de 2 GB de memoria RAM y 16 de almacenamiento y todo ello con una batería de 4000 mAh. Además, la cámara trasera es de 12 megapíxeles y a eso podemos sumarle algo muy interesante que es que tenemos Android 9 Pie con la capa de personalización propia de Xiaomi MIUI en su versión número 10. Es un móvil muy muy interesante y además un precio pues sumamente comedido que además pues es un terminal que pues sienta bastante bien a la mano porque los materiales pese a ser plástico está todo muy bien acabado y es un terminal muy muy aconsejable para aquellos que no se quieren gastar mucho dinero. Y es que este terminal lo tenemos por 99 euros únicamente. La siguiente opción que os presentamos es de una marca que posiblemente no sea muy conocida como es Vernet pero con un terminal este, Vernet M5 que ya os vamos a comentar que es muy muy interesante y a un muy buen precio. Estamos hablando de un terminal que viene con el procesador, el MediaTek MT6750 junto con 4 GB de memoria RAM, sí, 4 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento que podemos ampliar por medio de tarjeta micro SD. La batería es de 3.300 mAh y además tenemos una pantalla de 5,2 pulgadas con resolución HD cámara trasera de 13 megapíxeles, delantera de 8 megapíxeles y todo ello en un cuerpo en metal, fabricado en metal, algo que tampoco se suele ver en esta gama ni en esta línea de precios pero que los amigos de Vernet pues lo han colocado así y la verdad es que sienta realmente bien esa fabricación de metal, le da un toque pues más premium como una sensación un poco más de un teléfono de más gama e incluso pues más como más robustez a lo que es el terminal. Puedes conseguir este Vernet M5 y te dejamos en la descripción, te dejamos pues el link de compra de todos los terminales pero también de este, Vernet M5 por 99 euros más o menos. Otra muy buena opción es el Alcatel 1S estamos hablando de un terminal que tiene 5,5 pulgadas de pantalla con resolución HD plus, 3 gigas de memoria RAM, 32 de almacenamiento que podemos ampliar por medio de tarjeta micro SD hasta los 128 gigas y después tenemos algo también muy interesante que es doble cámara trasera de 13 megapíxeles para la principal y de 2 megapíxeles para la secundaria además de una cámara frontal de 5 megapíxeles y una batería de 3060 miliamperios nos viene con Android 9 Pie y además también viene con sensor de huellas todo ello, todo esto por pues 90, 92 euros aproximadamente que es lo que vale este Alcatel 1S el próximo que os presentamos es el Motorola Moto E5 Play este smartphone de Motorola tiene una pantalla de 5,2 pulgadas con resolución HD 2 gigas de memoria RAM y 16 de almacenamiento que podemos ampliar por micro SD el Snapdragon 425 como procesador, 2.800 miliamperios de batería en principio viene con Android 8 pero que podremos actualizarlo a los 9 Pie y además pues nos viene con lector de huellas, nos viene con altavoz frontal algo que pues también puede ser una buena noticia al no tenerlo ni en un lateral sino que lo tenemos enfrente que eso siempre pues ayuda a la hora del sonido del smartphone y la cámara trasera es de 8 megapíxeles y la delantera de 5 todo esto pues lo vas a poder tener, lo vas a poder comprar si pagas casi casi se va de precio, 99,99 euros 100 euros aproximadamente es lo que vas a tener que pagar para llevarte este Moto E5 Play y ya lo último que os vamos a presentar es el Nokia 1 Plus este terminal es el, por especificaciones, pues es el más sencillo de todos pero también es el más barato de todos tenemos un terminal que nos viene con una pantalla IPS de 5,45 pulgadas tenemos el procesador, el Mediatek, el MT6739 como procesador valga la redundancia y después tenemos pues un giga de memoria RAM y 8 gigas de almacenamiento que podemos ampliar por medio de tarjeta micro SD la batería es de 2.500 mAh y tenemos pues una cámara trasera de 8 megapíxeles y una delantera de 5 y bueno pues sí que las especificaciones son las más normalitas de todos los que os hemos comentado pero también es cierto que el precio pues es el más asequible de todos los que os vamos a presentar en este top en este, pues de los mejores teléfonos por menos de 100 euros puesto que solamente vale 80 euros un precio muy 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 ajustado y que bueno pues ya sabéis allá abajo os dejamos en la descripción el link de compra y bueno estos han sido los 5 teléfonos que creemos que actualmente son los mejores por 100 euros o menos a lo mejor se nos ha escapado alguno si alguno pues tú lo pondrías en esta lista pues ya sabéis tienes ahí los comentarios para decirnoslo tienes ahí los comentarios para opinar de los que hemos hablado pues esos comentarios que hay ahí abajo podéis contarnos todo lo que queráis así que nosotros estamos muy atentos siempre los leemos todos los comentarios que hay los leemos así que bueno pues nada más simplemente pues que suscribáis porque si no os vais a perder pues más tops como estos reviews que tenemos pendientes alguna muy muy interesante alguna muy curiosa ya os voy haciendo así un adelanto un spoiler tenemos una review muy curiosa que no es de un smartphone que no es de un de una tablet que no es de un ordenador que no es de un altavoz inteligente que no es de un altavoz es otra cosa así que bueno yo ya os lo voy contando porque así os vamos poniendo en ganas bueno pues nada más así que ya sabéis suscribiros seguidnos en redes sociales que estamos en Facebook, Twitter y en Instagram también y tenemos nuestra página web grupoinformático.com para lo que queráis ahí tenemos información de todo este mundo de la tecnología casi me cargo al muñequito así que nada más ya sabéis os esperamos en los próximos vídeos no os vayáis no os los perdáis los esperamos que sin vosotros ¿qué hacemos?